¿Por qué Venezuela existía un sistema electoral vulnerable, fraudulento? Donde se robaba la voluntad, se respetaba la voluntad nacional. Iris Varela también estuvo allí. Y el comandante Chávez, como ustedes lo conocieron, de manera insistente, casi obsesiva, dijo, no, nuestro camino tiene que ser los cambios revolucionarios en paz, en democracia. Tenemos que buscar una ventana de oportunidad para la paz. Del uno al cien hay una oportunidad, dijo el comandante. Vamos a buscarla. Una, busquémosla. Y si del uno al cien no hubiera una oportunidad para los cambios pacíficos, también busquémoslo. Así que ese comandante Chávez que llegó aquí, llegó después de una batalla ideológica, política, de ideas, intensa, convencido de que el camino no era la violencia, no era la insurrección, no era la guerra civil.